¿Tú crees, así como Ale Venturo fue el paño de lágrimas del gato Cuba, ¿tú crees que el activador es el gato, perdón, el paño de lágrimas, el clavo de Melisa Paredes? Yo creo que sí, yo creo que ella misma lo ha dicho, ¿no? Él ha estado con ella en los momentos más difíciles, porque Melisa, por más que se haya equivocado, la ha pasado muy mal, le han quitado varios meses a su hija, no la ha podido ver, son las consecuencias de todo lo que vivió. Y tú no estás con alguien por gratitud, pues, ¿no? Pero, Magali, cuando... No confundas gratitud con amor. No, no, es que obviamente tú y yo de repente acá en frío podemos hacerlo, pero no sabemos ella cómo ha afrontado ese momento de su vida, y lo vemos porque ella lo defiende, si tú te das cuenta, ella lo defiende a capa y espada, y siempre que habla de él dice, él ha estado conmigo, él me ha ayudado. Pero yo creo que también para ella, que no lo ve de repente, ha sido el paño de lágrimas con el que se quedó, y ahora un poco por no dar su brazo a torcer, porque la gente no hable de ella, no raje, por darle la contra a todo el mundo, es que se mantiene firme a su tabla de salvación, a su clavo, a su paño de lágrimas, a lo que sea. La diferencia de Melisa y el activador es que de alguna manera, o sea, todavía no han tenido un hijo, ¿no? Creo que le han pedido la mano, una cosa así. Y piensan en casarse, pero no se han casado, y mientras no se casen, esa relación puede terminar mañana o más temprano. No solo eso, sino que es como que la relación ha empezado sobre las bases de otra relación, porque ellos tenían un matrimonio, el matrimonio se derrumbó, y sobre esas ruinas, cada uno construyó una nueva relación, y si tú te das cuenta, mirando hacia atrás, en perspectiva, pues definitivamente todo lo que ha pasado es porque todavía habían heridas muy difíciles de curar de ambos, ¿no? O sea, todo lo que han vivido ellos como pareja, ahora que ya están en una calma, creo que es porque todavía no estaban listos para iniciar una relación. Y ahora Melisa está dándosela un poco de consejera virtual de Ale Venturo, ¿no? Porque al parecer se han hecho cercanas, ¿no? Incluso el abogado de Ale Venturo es el mismo abogado que Melisa Paredes tuvo.